Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Z Acaba de salir chicos el anuncio oficial, si Del World Championship Qualifier para Master Duel, Duel Links y Duel Links, Rise Duel Vamos a ver otro videito ya Ah si Se acerca chicos los Qualifiers, ahí están los campeones 2003, El Soldado de Brillo Negro 2005, Metamorchosis, Chaos 2006, Monarcas 2007 Gladiator 2008, Blackwing 2009, 2010 el Ranarca Ahí está el 2012, los Dragonfly como se llaman esos Todos, son demasiados, quieren y me acuerdo sus nombres Blue Eyes, Brick Eye 2016 Ahí no sé que hace Castillito All Calamities Ok, Las Niñas Esa de 2018 Shien creo que es de Double List Salaman de 2019 2023 chicos, Las Tirlamen, los demás eran Duel Links Las Tirlamen que es la más turbuela Shien, acá está el primer bombazo Aquí ya nos ayudamos obviamente ¿Qué son las fechas de los Qualifiers? No falta nada, comienza el 11 de junio Sí chicos, el 11 de junio vas a poder intentar clasificar Aunque recuerda que hay un embrollo bien grande con el tema de los puntos y los equipos ¿No? Dejando todo ese volondrón me imagino que en este punto si estás interesado en calificar el mundial Debes tener un equipo, si no lo tienes es porque igual que yo, juegas solamente por la diversión de hacerlo Y nada más Ahí está Y algo muy importante son las recompensas sabrosas que veis aquí Sí chicos, hay recompensas Pero lo vamos a ver en una imagen ahorita aparte ¿Ok? ¡Come on ahí! Ok Imagen gigante Pero vamos a achicar un poquito la pantalla Para que sea más fácil de visualizar Diablos ¿Dónde están? No sé ¿Por qué desaparece esta cosa el diablo? Ya chicos, las recompensas La cabeza del gato tapa Pero atrás voy a subirlo un poco más Eso es lo máximo que se puede subir Ya Atrás mío chicos son las recompensas para Duel Links Rush Duel Al medio las recompensas para Duel Links del normal Por así decirlo, Speed Duel Que la verdad no me llama la atención Pero si tú juegas cualquiera de los juegos Vamos a decirlo así Pues te van a regalar cartas, gemas y estructura Y a la derecha está lo más importante Por lo menos para mí Que son las recompensas para Master Duel Las cuales las vas a poder recoger me parece a partir del 7 O sea de la actualización De la nueva caja Vas a poder recoger estas recompensas Que son El número 62 de Galaxy que ves ahí En acabado real para todos El icono de la misma carta Y mil gemasas Que nunca caen mal Mil gemasas siempre Son muy bienvenidas Ahora Esto Hace tambalear Ese link que teníamos ¿Se recuerdan? De los Galaxy Eyes Pues quizás no sea de qué estructura Porque acá no lo menciona ¿Ok? Si de ahí aparece un de qué estructura Anunció después Genial Pero por lo que veo acá Solamente es la carta El icono Y las gemas Quizás los leaks se equivocan No fueron certeros Quizás pensaron que era una estructura Pero solamente es estas recompensas O quizás más adelante Esa no sea de la estructura No lo sé Pero yo ya le voy echando tierrita A la estructura Por lo que veo acá Y ahora volvemos a la noticia Aquí Que estaba muy bonito Sinceramente El videíto Que Si nos sobra tiempo Lo vuelvo a poner Porque Ni me acordaba mucho De los decks Que habían ganado Los mundiales Antiguos Acá lo pude ver claramente Vamos a poner a Michifus A un lado Michifus Está Acá pueden ver chicos Es solamente la carta Acabo real El icono Y mil gemas Se puede obtener El 7 de junio Después del mantenimiento Lo curioso Es de que En el juego Ni siquiera se ha confirmado Oficialmente La nueva caja A pesar que nosotros Ya sabemos Que la nueva caja Vienen pues Las Skystriker Las Balmónicas Y los Fire Kings Si Lo cual va a influenciar Mucho en este qualifier O sea Viene con la nueva caja Y el cual ¿Cuándo empiezan Las mechas? Ptepecomoney El 11 Ok Vas a tener unos cuantos días Para acostumbrarte A Fire King Para el qualifier Yo creo que la mayoría Va a jugar solamente Por las gemas Que regalan Porque ese vendría a ser El evento del mes Algunos me están preguntando ¿Cuál es el evento De este mes? Que viene Y no hay un evento Como tal Son las qualifiers Que vendría a ser Como si fuese Una Duelist Cab Imagínate que es Una Duelist Cab Más Solamente que Camino al mundialito ¿Cuál va a ser El deck más jugado En Master Duel? Creo que no hay Mucho misterio ¿No? Va a ser Snake Eyes A pesar de que La Vanless va a entrar En vigencia La cual golpea Snake Eyes Ash Y Al Wanted Con la llegada De los Fire Kings Se van a Vamos a reajustar Ya no reinventaron Pero se van a reajustar Se van a mezclar También puedes jugar Fire King solo Pero siento que Snake Eyes Fire King Va a ser El deck más Jugado En el qualifier Y ya luego Pues está el Rescue Que sigue siendo Un superdexazo Y todos los demás Abajo de ellos El Balmónica Está bonito Pero va a quedar En deck fan Por lo menos De momento Y del otro Del Sky Striker Pues yo creo Que ya nadie Le da bola A los Sky Strikers Chicos Y esas son Todas las noticias Un poco decepcionado Porque me hubiese gustado Sinceramente Que sea un deck Estructura Galaxy Eyes Siento que hubiera sido Más Hubiera sido Mejor Todavía tengo la fe De que lo saquen Pero ya después de esto Veo que está difícil Está difícil Pero no peor la esperanza Que por ahí Y Nos sorprenden Pero ya lo veo Un poco difícil Tal vez los leaks Se han equivocado Y han supuesto Algo que no es Pero ya lo veremos Y ahora si Como ya nos queda Poco tiempo chicos Vamos a ver Una vez más El opening ya Para recordar Quienes son los que vienen aquí Quienes son A ver Ya este aquí Es un deck Esto uno por uno De Don Salug Ya El deck del caos Deck metamorfosis Con los chivos Chaos sorcerers De caos Básicamente Monarcas Claredador Blackwing Ok Ese es tu Es tu ranarga No Es ranarga Con Rana FTK Bueno Con la Con la pistolita Ok Este es esto Como se llama Este wey Del centurión No No Centurión Como se llama Metal Tron Bueno Como se llama Este loco Ya Loco de las hadas Los insectos Ya Ni me acordaba Los insectos Ok Ok Acá están Los dragoncitos Los dragones Inmortales Algún día Regresarán Ya regresarán Y no asignado Ok Ok Acá están Estos Como se llaman Los infernities Porque tengo mal la memoria Satellar Uy yo ni me acordaba De los satellar ¿No? ¿Albric eyes? Ah ese es de que agentes Ok Ese es el anterior Metal Tron que les decía Creo que son los agentes Aquí ha estado el calamity Pero el calamity es esto ¿Con quién venía? Jan Sin creo que era ¿No? Acá Ok Este es de Oye pero este es el calamity ¿Por qué hay que decir Doe links? ¿What? Ya que ya está ya Ok Este es de links La más silenciosa Ya es esa dole Supongo ¿No? Porque no creo que sea La trixta Y debe ser De acá hay dole links También Si les gustó el video Chicos Comienzan a suscribir Compartirle Y un like Se espere En un minuto Bye